Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo bueno se acaba pronto y ya de vuelta de las vacaciones nos encontramos con un tiempo que no presenta cambios. ¡Oye, papayou! Dice con el doctor Bellido. Tú sabes, vamos a dedicarle esta canción a todas las mujeres de este planeta. ¡Oye, papayou! Ya lo sabes. ¡Oye, papayou! ¡Oye, papayou! ¡Oye, papayou! Solo tú eres mi universo. Como un pensamiento que te llevo dentro. Solo tú, es mi tesoro Con un beso grande, que se funde en oro Lady, déme un bello, yo sé, yo te pego De alguien me va a hablar, señorita Lady, déme un bello, yo sé, yo te pego El tuyo, 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 tuyo Señorita, señorita, regájame la consentida I love money, close your eyes Señorita, señorita, regájame la consentida I love money, close your eyes Tú quieres bailar conmigo, yo quiero bailar contigo Tú lo que quieres es el flow, tú lo que quieres es mi flow Tú quieres bailar conmigo, yo quiero bailar contigo Tú lo que quieres es el flow, tú lo que quieres es mi flow I was never so happy, you make me crazy, I love Maria I was never so happy, you make me crazy, I love Maria Hey, dear, deme un bello, yo sé, yo te pego, yo me falo señorita Hey, dear, deme un bello, yo sé, yo te pego, yo te pego, yo te pego, yo te pego Señorita, señorita, regájame la consentida, I love Maria, close your eyes Señorita, señorita, regájame la consentida, I love Maria, close your eyes Tú quieres bailar conmigo, yo quiero bailar contigo, tú lo que quieres es flow, tú lo que quieres es mi flow Tú quieres bailar conmigo, yo quiero bailar contigo, tú lo que quieres es flow, tú lo que quieres es mi flow Señorita, señorita, regájame la consentida, I love Maria, close your eyes Señorita, señorita, regájame la consentida, I love Maria, close your eyes iorita, regájame la consentida, I love Maria, close your eyes Gracias por ver el video.